Momentos de angustia al ver las llamas tan cerca de sus casas. Y es que eso ardía como si fuese en papel. El fuego y el humo sorprendían a los vecinos del occidente de Asturias. Y eso cogía temperatura y nos apagaba aquello único caldero. Lo peor se producía en Cangas del Narcea y El Franco. Varias casas calcinadas y vecinos desalojados, afortunadamente sin daños. Bueno, se quemó la casa y eso, pero las naves donde tienen las vacas mi hermano y eso, pues pudimos mantenerlo a salvo. Las fuertes rachas de viento sur, las altas temperaturas y la quema de maleza habrían contribuido a algunos de estos fuegos. La Guardia Civil investiga también si algunos han sido intencionados. Me voy a referir a si esa simultaneidad que ciertamente parece imposible en principio, ha sido consecuencia en algunos casos de acciones intencionadas o no. Cantabria también se ha visto afectada por el fuego, con más de 40 focos activos. A noches que hemos sido conscientes yo creo que por primera vez del peligro que supone un incendio de estas características. Con rapidez las llamas arrasaban el Monte Higueldo entre Orio y San Sebastián. Algunos vecinos han sido desalojados y también una casa rural en la que dormían 25 personas. Con el viento que hacía, pues fue a más a más cuando ya se descontroló. Y a las 10 y cuarto de la noche nos hicieron desalojar la casa. En Irán, China Barra, el fuego que comenzó con la caída de un árbol en el tendido eléctrico ya está controlado. En Carballeda de Valdehorras, en Ourense, el incendio extinguido esta madrugada ha arrasado 150 hectáreas de monte.